Hola amigos, hoy les traigo el avance narrado del capítulo 43 de El Poder del Amor, que veremos este próximo lunes 27 de septiembre. Así que en esta ocasión, lo primero que nosotros vimos en el capítulo de hoy domingo de eliminación sería la sexta gala de eliminación. Aquí tendríamos a Alejandro y Carla que se encontrarían en peligro de eliminación y que ellos recibieron más votos por parte de sus compañeros. Así que ellos debieron de pasar al frente para estar allí frente a Miguel y Andreina, quienes serían los dos blindados y que tendrían la posibilidad de ganarse el premio de los 2 mil dólares. Vanessa lee las votaciones del público. Allí nos diría que Miguel tuvo el mayor porcentaje, por lo tanto él se llevaría el premio de los 2 mil dólares. Además de que Mariela sería la segunda persona por la que más votaron los televidentes y que de ella haber ocupado el primer puesto, incluso podría haber regresado a la casa del poder del amor. Por lo que nos indicaría de que muchos televidentes, incluyéndome a mí en persona, consideramos que Mariela sería una de las candidatas especiales o perfectas para regresar y culminar ese amor que se tiene con Alejandro. Luego de esto, veríamos la lamentable eliminación de Carla, ya que tuvo la mayor cantidad de votos en contra por parte de sus compañeros. Así que ella pasa a despedirse de cada uno de ellos y todos le brindan un fuerte aplauso. Así que de esta manera se salva a Alejandro de quedar eliminado en este domingo, gracias a las votaciones de los televidentes. Y vemos como Carla se aleja lentamente de ese lugar. Allí vemos a Miguel que debe elegir a una de las personas para que lo acompañe en ese viaje que también se ha ganado junto a este premio de los 2 mil dólares. Él elige a Claudia para que esté en el viaje junto a él, en un lugar sorpresa. Es algo inesperado para muchos, ya que no se trató de Andreina ni tampoco de Gris. Tal vez Miguel lo hizo de esta manera para evitar sospechas y se delatara el verdadero amor que tendría por Andreina. O eso es lo que nosotros percibimos, ya que en el avance las cosas han cambiado muchísimo con respecto a Miguel y lo que siente por alguna de las dos chicas, Gris o Andreina. Que lo estaremos comentando más adelante en este video. Y al finalizar este episodio vemos que Vanessa está diciendo ante la cámara que la salida de Carla traería consigo la llegada de una nueva chica allí a Turquía. Para que haga parte del elenco de los chicos de allí de la casa del poder del amor. Entre otras cosas vemos a Sebastián disculpándose con Andreina por los malos entendidos que tuvieron la vez pasada. Sebastián pensó que Andreina votaría por él, pero ella le responde que no tiene nada en contra de él, ni tampoco lo haría de una forma vengativa. Sin embargo, Andreina también dice que ella prefiere evitarlo y alejarse de él por un tiempo. Sebastián responde que para él le parece muy buena esa decisión de Andreina y que lo único que quiere es el perdón de ella. Esto en cuanto a lo que nosotros pudimos ver en el capítulo de hoy, los datos más importantes de ese final tan memorable de la eliminación de Carla. Ahora bien, ya pasando al tema que más nos interesa en este video, se trataría del avance del próximo capítulo. Para el día lunes 27 de septiembre. Así que lo primero que nosotros vemos en este avance es una conversación entre Andrés y Andreina. Lo que él le pregunta a ella es algo muy interesante, ya que se trata de que si ella está interesada en algún otro chico de allí de la casa. A lo que Andreina no le responde esa pregunta, pero se queda muy pensativa. Tal vez en estos momentos Andrés esté intentando saber qué sienten las otras chicas por alguno de los compañeros de él. Y así él intentar ligar con alguna de ellas. En este caso podría tratarse de Andreina. También vemos que Andrés está hablando con Mari, preguntándole si aún está usando el anillo que él le regaló la vez pasada. A lo que ella le responde que ya no lo ha vuelto a usar. Y vemos a Andrés sosteniendo ese anillo con su mano. Por lo que claramente la relación está rota. También vemos a Andreina hablando con Miguel. Ella tiene una duda muy importante que incluso no quiso contárselo en ese momento, ni siquiera ante la cámara. Esperemos de qué se trata todo esto. Tal vez tenga que ver algo con respecto a lo que ella siente por Miguel. Y que ahora las cosas al parecer no están funcionando muy bien entre ellos dos. O eso es lo que nosotros podemos percibir en este avance. Ya lo estaré comentando próximamente. También vemos otro dato muy importante en la conversación de Sebastián con las demás chicas. Él dice que se considera una víctima o alguien que influyó en cierta manera en la ruptura de la relación entre Andrés y Mari. Al permitir que entraran otras personas a esa relación. Y que terminaran dañando lo que se había forjado entre Andrés y Mari. Luego Andrés está hablando con los chicos y culpa a Mari por pensar cosas sobre él que no son ciertas. Pero al final Don Day le responde que en realidad ella no es la única que piensa esas cosas de él. Sino que todos los participantes también piensan lo mismo de Andrés. Andrés al final también dice que con la persona que esté próximamente. No quiere volver a cometer los mismos errores que cometió con Mari. También Andrés se dará a la tarea de conocer a alguna de las otras chicas de allí de la casa del poder del amor. Esto al parecer molesta muchísimo a Mari. Que podríamos incluso nosotros pensar que ella considera como cínico a Andrés. Por no resolver las cosas seriamente con ella. Entre otras cosas también vemos que Melissa está hablando con Elizabeth. Diciéndole que ella le dio a un chico la oportunidad de conocerla. Pero que él perdió esa oportunidad. Tal vez ella se refiera a Jorge. Quien últimamente estuvo al parecer interesado en ella. Sin embargo esperemos de quién se trata en el próximo capítulo. Ya que no se dan muchas especificaciones sobre ese chico al que ella se refiere. También vemos a Gris hablando con todas las demás chicas. Refiriéndose a que Miguel tal vez él no quiere una relación seria con ninguna de ellas. Y que simplemente se quiere divertir. Podemos interpretar esto con respecto a lo que ha ocurrido últimamente con Andreina y Miguel. E incluso con Gris. Entre otras cosas Claudia al finalizar de ese avance. Vemos que le está diciendo a Vanessa que ella habló con Sebastián. Y notó una actitud que a ella no le gustó. Y que por esa razón no tendrá match con él. También Gris está en la pantalla del televisor. Diciendo ante la cámara que habló con Andrés sobre una plática de amistad. Y que intentaron conocerse tranquilamente. E incluso ser una pareja. Pero que lo primero que ella notó. Fue que la conversación se centra exclusivamente en Mari. Andrés todo el tiempo está hablando de Mari. Por lo que la conversación se tornaría algo monótona y muy molesta. Y nos indicaría de que Andrés aún está muy enamorado de Mari. Pero no lo quiere reconocer. Debido a todos los conflictos que se han generado en los últimos capítulos. Y esto le puede costar caro a Andrés e incluso a Mari. Y ya para terminar este video. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios de las personas que participaron allí. En los videos de la cuenta oficial del Poder del Amor en YouTube. En el que se habla del progreso de algunos participantes durante el reality. Así que taparé el nombre de la persona que ha comentado por respeto a él. Dice. Me he dado cuenta en estos últimos capítulos. Que la mujer que mejor me cae es Carla. Es perfil bajo en buen sentido. Y en los pocos momentos que le veo interactuando se nota sincera. No le gusta juzgar. No se mete en líos. Y no creo que sea porque es psicóloga. Se le nota que es muy mujer dulce y madura. Y tiene 299 likes como pueden ver. Me pareció interesante este comentario. Ya que Carla efectivamente hemos notado en los últimos capítulos. Que no se da a crear polémica en torno a su personaje o a su participación. En cambio prefiere mantener una postura neutral con respecto a sus compañeros. Y evita meterse en problemas. Por lo que podríamos incluso pensar. Que esta ventaja que tiene ella frente a los otros compañeros. Puede darle virtudes especiales para llegar a la gran final de este reality. También tenemos por aquí otro comentario que me pareció muy interesante. Y que al igual que el anterior tapare su nombre para mantener su anonimato y su respeto. Dice. Jorge es el amigo que todos necesitamos. Siempre que hay alguien bajoneado en la casa. Él es el que se acerca. Corazoncito blanco. Aquí vemos que tiene 145 likes. Eso en cuanto a Jorge y su apreciación por parte de muchos seguidores del programa. Y ya por último tenemos este otro que es relacionado con Alejandro y Mariela. Dice. La única relación genuina Alejandro y Mariela. Sin presiones ni malos entendidos. El amor a la antigua. Este último comentario es bastante interesante. Ya que Alejandro y Mariela al parecer para muchas personas incluyéndome a mí. Los consideramos como una de la pareja ideal. En el que hay muestras de cariño genuino. Tranquilidad. Paz. Y esa seguridad que en toda relación se requiere. Y que muchas personas en estos momentos están pidiendo el regreso de Mariela. Lo cual me parece a mí que sería un factor clave para el futuro de la relación. En cuanto a Alejandro y su estadía allí en la competencia. Por lo que las cosas se pondrán muy interesantes si esto llega a ocurrir. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Y feliz día para todos.